Con más del 92% de los votos escrutados, Jair Bolsonaro registraba una adhesión del 56,63% de los votos en la carrera presidencial de Brasil, que lo ratifica como presidente electo, y su rival Fernando Haddad alcanzó solo el 44,37% de los votos en el balotaje del domingo pasado. Este resultado no es ajeno a la política nacional y regional, según lo indica la opinión popular Iquiqueña. Sin duda que es un rechazo cerrado a la corrupción que ha habido por tantos años en ese país, hermano. Espero que tenga una muy buena presidencia independiente de algunas diferencias o punto de vista que uno pueda tener. Creo que va a ser un buen presidente y particularmente nos interesa a nosotros como chilenos y como tarapaqueños el Tratado Libre de Comercio que él ha prometido celebrar con Chile y eso yo creo que va a ser un gran beneficio, no solamente para nuestro país, sino que insisto, también para nuestra región. Excelente, excelente que la derecha esté triunfando afuera también, porque así podemos unir los países y trabajar juntos con el presidente Piñera. Como es natural, hay voces en contra de esta elección por la figura política que proyecta Bolsonaro. Una opinión personal, por cierto, sobre el punto, para mí es preocupante, muy preocupante porque demuestra el avance de las políticas de ultraderecha en el mundo incluso. La verdad que las opiniones y las visiones políticas, sociales, culturales de Bolsonaro son preocupantes, o sea, van en contra de lo que es la inclusión, en contra de lo que es la verdadera igualdad, en contra de lo que es la defensa y real protección de los derechos de los trabajadores, de las minorías, y la verdad que desde esa perspectiva es preocupante. Dentro de nuestras políticas públicas, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando cada vez más. Esperamos que no retroceda a este nuevo escenario político, ¿no es cierto?, referente a este nuevo presidente que asume una gobernabilidad bastante deficitaria en lo que es temas de corrupción, políticas públicas. En general, a nosotros nos desconcierta un poco porque puede haber un retroceso en nuestras políticas públicas en lo que es referente a equidad de género y diversidad. Eso es lo que a nosotros en general hoy en día nos puede afectar en temas políticos internacionales. El mundo académico muestra una mirada crítica y preocupación por el nuevo escenario latinoamericano. Muy preocupados por la elección de este candidato ya presidente, por su discurso, como todos habrán leído y escuchado, de intolerancia, de misoginia, de homofobia, de un incentivo al uso de armas, de sus discursos retóricos de eliminación de sus adversarios. En fin, es un tipo lleno de odio, lleno de intolerancia, avala la tortura. En opinión del investigador, la presencia del electo presidente Bolsonaro es un riesgo para los proyectos democráticos y de integración regional. Tenemos que estar muy atentos, muy alertas a lo que pueda pasar ahora. Es un país que ya hubo una especie de golpe interno hace algunos años, el famoso impeachment que le hicieron a Dilma Rousseff. Ahora la elección de este candidato de la extrema derecha, con un discurso de suma intolerancia, va a tener un impacto muy fuerte y vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar en Chile con algunos sectores que son amigos y cercanos a estas posiciones políticas. Preocupante para algunos, de satisfacción para otros. La figura del electo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, no es indiferente a la sociedad latinoamericana, aun cuando recién asumirá su mandato el 1 de enero de 2019, por un periodo de cuatro años. Y buscar un Brasil mejor para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.